Número 234, ¿dónde está Panamá? Con un lirical compañía de danzas, Lins Art, solo adultos, nivel estudiante, coreografía George, bailarina Ángel García. Número 24, ¿dónde está Panamá? Número 24, ¿dónde está Panamá? Número 24, ¿dónde está Panamá? ¡Gracias! But with you I've learned just to let it out Now my heart is ready to burst That I am yours .